Todas en sus posiciones, mil metros, quinta carrera. Seguimos en espera de la salida. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Afuera, mi princesita domina por cabeza los primeros cien metros. Le ataca dentro la inocente y en el poste de los ochocientos. La inocente, medio cuerpo al frente, mi princesita al segundo. A uno cinco, afuera cuatro. Se coloca Estrella Divina. Pasan los seis, van a los quinientos finales. Vuelve a la delantera, mi princesita, por medio cuerpo. La inocente al segundo, a cinco, Estrella Divina. Sigue en el tercero, seis, más atrás, cuarta, señorita, Grace Sofía. Entrando en la recta final, la inocente otra vez al frente y despegándose con dos cuerpos. En los doscientos finales, cuatro cuerpos, cinco, su ventaja, Estrella Divina. Afuera pasa el segundo, pero en los cien metros finales, la inocente ya tiene la carrera. Gana fácil por no menos de seis cuerpos. El segundo es de Estrella Divina. Para el tercero, a lo Valentina. El resto atrás con señorita Grace Sofía en el último lugar.